¿Saben lo que hacía mi hermanos? Se quitaba todo, se quitaba la ropa de ganas Se vestía de chandas y tenis, de esos de pejador Por tal de lanzar a Jesús También También temía a los que somos También temía a aquel lugar También temía a todo Y no importa el sol Pero no hay nada más solo Pero no hay nada más Esa actitud también se va a ganar Porque si vives en su vida El diablo es que se ve mal Pero la liga se va 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 ¡Aquí ya está! ¡Mire, mire! ¡Mire! 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 ¡Soy el pozo de él me caninaba! ¡Repito! ¡Soy la! ¡Soy el pozo de él me caninaba! ¡Tambiéndote con todo por sí! ¡Que no le sigo de forma! ¡Se van a reivindir! ¡Que no le sigas roto! ¡Porque yo me chantes! ¡Pero bendita montura! ¡Si no me espinas que cuidan! ¡Tambiéndote con todo! ¡Feo sin sanidades! ¡Mire, jucha! ¡Que no la viñanza! ¡Que no la viñanza! ¡Que no la viñanza! ¡Que no la viñanza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!